Arturo Romero Escalante fue ratificado como el titular de la Policía Municipal para la Administración 2018-2021 que encabezará el panista Renan Barrera Concha. El alcalde electo señaló que esta decisión da estabilidad al cambio de administración, pero también destacó la trayectoria del comandante Romero Escalante. La ratificación del comandante Mario Arturo Romero le da estabilidad a esta etapa de cambio de la Administración Municipal y sobre todo que también estaremos muy en coordinación con quienes resulten encargados del tema a nivel estatal. Lo que queremos es generar todas las condiciones de estabilidad posibles y que no haya cambios que puedan generar algún tipo de problema en ese sentido. Estamos ya trabajando en las posibilidades de fortalecer todavía más el equipo que hoy tiene la Policía Municipal. Por su parte, el director de la Policía Municipal señaló que ya se trabaja en varios proyectos como el equipamiento de la corporación y otro de los temas de suma importancia es el crecimiento de la cobertura de los agentes municipales. Son 147 manzanas las que tiene ahorita el primer cuadro y bueno, crecería alrededor de cinco o seis veces más o menos, o sea, porque el segundo cuadro llega hasta la calle 90 en el poniente, por donde está el Tribunal Superior de Justicia, al sur llega a la calle 79, o sea, después de la ermita, la avenida Colón y la calle creo que 38 o 32, algo así. Al presentarse el tercer y último bloque de propuestas de titulares para unidades administrativas del Ayuntamiento de Mérida, también se ratificó por tercer periodo a Edgardo Bolio Arceo en el Instituto Municipal de Planeación. Arturo Alonso Avelar fungirá como titular de la Atención Ciudadana en Contraloría, Marta Elena Gómez Nechar. La unidad de transparencia estaría a cargo de Pablo Loría Vásquez. Todos los cargos están sujetos a la aprobación del cabildo en una sesión ordinaria que deberá realizarse el día 2 de septiembre. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.